¡Bienvenidos una vez más a Inside Xbox! Nosotros somos los expertos de Level Up Ella por supuesto es la bellísima Diva Rocker Y él es el experto Job Recuerden que estamos aquí para responder cualquier pregunta que ustedes tengan Y además Salvador es muy fácil Ustedes ingresan a levelup.com, diagonal, expertos y list Exacto, solo tienen que poner su gamer, está su pregunta Y nosotros aquí vamos a responder todas las que podamos Comenzando por esta Sinistar Buche y espero que tu Gamertag se pronuncie así Dice Tengo entendido que con el Season Pass de Gears of War 3 La sombra de ROM iba a ser gratis en su lanzamiento Mi pregunta es Si compro el Season Pass después del lanzamiento de la sombra de ROM ¿Aún será gratuita? Así es, y esto no aplica nada más para la sombra de ROM Y les juro que si dice así lo dijo Gears Viking hace poco Aplica para cualquier DLC que venga dentro de un Season Pass Muy importante Primero compren el Season Pass Porque si compran el contenido no se les puede reembolsar lo que ya gastaron en este mismo Y recuerden bajarlo desde el juego, no desde el pasar de Xbox Live Bueno y tenemos otra pregunta y esta vez es Nara Alexis que nos escribe ¿Cómo se pueden reproducir los videos que tenías guardados en el disco duro? No los de Zoom sino los trailers Porque ya entra el reproductor y nada más dice videos de Zoom, Windows Media Center y Netflix Si sigue ahí está muy fácil, solo tienes que entrar a tu consola, apretar el botón de revés hasta que llegas a video Después seleccionar va a ser de videos de Zoom Vete hasta la derecha donde dice colección de video Y ahí vas a encontrar los videos que ya tenías en tu disco duro Hay otra pregunta sobre la ubicación de algo y nos dice Daniel Deok En el nuevo Dashboard quitaron la característica de Funlabs para Kinect ¿Dónde la busco? Bueno creo que es una pregunta muy importante porque a mi me encanta Funlabs y a mi mamá también salvador ¿Sabes? Bueno ya es la segunda que tenemos hoy de ubicación de las cosas Entonces vamos a responder de otra forma enseñándoles a encontrar las cosas Para esto ya tiene Bing la consola, Bing es un buscador de Microsoft Entonces si aprietas el botón de B y te vas a la izquierda Puedes escribir lo que estás buscando Sea lo que sea, juegos, videos, lo que sea lo puedes encontrar ahí Entonces no solo tus juegos preferidos, lo que quieras ahí lo vas a encontrar Entonces recuerden escribirnos muchísimo Nosotros vamos a tener todas las respuestas aquí en Inside Xbox